Promovido por el legislador Claudio Viña, se realizó la entrega de una ayuda económica al Club Tucumán de Gimnasia por un torneo sudamericano de boli sub-17 que se desarrollará este fin de semana. Esta legislatura una vez más empujando e impulsando la actividad deportiva en nuestra provincia que creemos que es una de las herramientas fundamentales para luchar contra las adicciones y para tener a los chicos realmente ocupados en algo noble. En este caso colaborando con un torneo sudamericano de boli que organiza el Club Tucumán de Gimnasia que lleva el nombre de un directivo histórico de la institución que es Pichicocitorti y que todo el ambiente del boli lo conoce y creo que es casi una especie de fundador del boli Tucumán. Así que ha sido un gusto recibirlos en esta casa, colaborarles en este torneo sudamericano que se desarrolla este fin de semana en la provincia donde vienen casi 50 equipos de distintos lugares de nuestro país y de países limitófilos. Sin lugar a dudas, ¿este aporte va a ser significativo para la concreción del MIG? Sí, sí, nosotros estamos siempre a disposición de los clubes, en este caso el Vicegobernador nos ha instruido a los que integramos la Comisión de Deportes a que, bueno, en lo que se pueda, se colabore para la realización de este tipo de eventos que creemos que el deporte amateur necesita. Son clubes que se mantienen con el esfuerzo muchas veces de sus directivos y los pocos socios que tienen y en este caso va a recibir a más de 500 deportistas de distintos lugares del país y de otros países para que, bueno, Tucumán sea noticia por algo bueno. Así que en buena hora que podamos acompañar esto.